Hola, soy Marta y como higienista de la clínica voy a explicaros un poco la importancia que tiene la higiene bucodental. Los dientes están sujetos al fin y al cabo por encías y huesos, no hay más. Si el diente está sano, necesita que su soporte también esté sano. ¿Qué pasa con esto? Si no tenemos una buena higiene bucodental, el sarro que se acumula en esta zona de aquí va haciendo que nuestro hueso se vaya deteriorando. Va perdiendo altura y por lo tanto nuestro diente también pierde soporte. ¿Qué ocurre? Comienzas con un sangrado de encías, con una inflamación. Me vienen pacientes diciéndome, pues Marta, tengo la encía muy muy inflamada, me duele mucho y cuando me cepillo me sangran. Es importante que sangran. Eso va a influir en que se reduzca la inflamación y podamos mejorar esa gingivitis. Entonces, cuando os sangre la encía no tengáis miedo, ¿vale? Seguid con vuestro cepillado masajeando vuestra encía. Con respecto a la importancia que tiene la higiene en clínica, nosotros utilizamos un ultrasonido que lo que hace es una vibración que va deshaciendo ese sarro que se acumula ahí y a su vez va echando también agua que elimina todas esas bacterias que están por debajo de la encía. Bueno, si nosotros no llevamos a cabo esa correcta higiene bucodental, ¿qué va a ocurrir? Pues como ya os he comentado, ese hueso va a perder una altura suficiente. ¿Qué va a hacer que si nuestra raíz, de un ejemplo, nuestra raíz queda expuesta, ¿vale? Ese diente es muy probable que comience a moverse y podamos perderlo. Puede estar sanísimo, puede no tener caries, puede no tener ningún empaste hecho, pero si no tiene ningún soporte de donde sujetarse, vamos a perderlo, ¿vale? Entonces, muchas veces nos preocupamos de... Tengo una caries, tengo manchas, tengo los dientes amarillos, necesito un blanqueamiento... No. Vamos a empezar priorizando por una buena higiene, que luego siempre hay tiempo de hacerse blanqueamiento y bueno, no los dientes blancos. Muchas gracias y hasta la próxima.